El Instituto Geográfico Nacional ha localizado cinco movimientos sísmicos en La Palma durante las primeras horas de este sábado y los de mayor magnitud han llegado a 2,8 en mazo y a una profundidad de 38 kilómetros. Posteriormente se han repetido a 10 kilómetros. No se han localizado sismos a profundidades menores de 10 kilómetros y en las últimas 24 horas se han registrado un total de 44 terremotos en la isla de La Palma, tres de ellos sentidos por la población. La erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla Canaria de La Palma cumple este sábado 84 días, con varios parámetros como la sismicidad y el tremor indicando un descenso de la actividad, aunque los científicos señalan que todavía se tienen que consolidar los datos para poder hablar del principio del fin de la emergencia. Gracias por ver el video.